¡Quiero bailo! ¡Venga, baile conmigo! ¿Dónde le gusta bailar? ¡Ay, está manteniendo el tiempo! ¡Venga, baile! ¡Tranquilito! ¡Está retrasando el tratamiento! ¡Ay, que no se preocupe! Pero yo no necesito ningún tratamiento que es a la otra a la que está bien. Ya, pero usted pertenece a un mismo cuerpo dividido. Como todo el mundo, es que el ser humano está dividido. ¿Y qué sabe usted de esta frase? ¿Qué sabe usted de la división humana? ¿Que se cree que yo también he leído, Freud? ¡Feliz en fiesta del azul!